¿Qué está pasando mi gente? Bienvenidos a De Punto a Punto y esto es otro modo más que hay en The Crew Motorfest, esto es otro modo nuevo como así que presenté en el vídeo pasado lo que es el Grand Race, esto viene siendo el Demolition Royale, esto es un Battle Royale dentro de Motorfest. Es bien interesante, solamente lo pude jugar una vez y no hice absolutamente nada en la partida, pero se juega igual que un Battle Royale común y corriente, entras a un mapa en un avión, te tira y vas cogiendo diferentes power-ups como lo era el Demolition Derby en The Crew 2, solo que con el mapa reduciéndose poco a poco. El último carro que quedó o el último grupo que quede de pie es el ganador. Está sumamente interesante así que les voy a dejar el gameplay y nos veremos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!